Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Roadshow Games y bienvenidos a una nueva simulación de Fastlane 2015. Esta vez traigo un combate muy especial y que tengo que comentar antes algo sobre él, pero bueno, yo voy a seguir aquí jugando. Decir que manejo a Triple H porque este combate ya lo traje una vez al canal cuando Steam apareció en Grasselmania y... a ver... ¿Eh? ¿Se ha quedado bogeado? ¿Lol? No me dejaba invertir. Madre mía. Como digo, lo traje ya a este combate y traje llevando a Steam, así que voy a traer esta vez manejando a Triple H. Y bueno, sobre este combate, ¿no? ¿Qué tengo que decir? Este combate no se ha confirmado que sea un combate directo, ¿no? Me explico. Triple H lanzó un reto a Steam y este lo ha aceptado. Y lo que va a haber un encuentro entre ambos en Fastlane 2015. Pero un encuentro no significa un combate, así que está bastante la duda. Supongo que lo sabremos en los siguientes días porque de hecho ya se acerca Fastlane. Así que... ¡Pum, en la cara! Así que según en la fecha que estoy viendo este vídeo, pues ya se sabrá si es un combate o qué será ese encuentro entre estos dos hombres, ¿no? Pero bueno, he decidido que sea un combate. Lo he puesto normal porque tampoco se sabe qué tipo de combate va a ser en el caso de que haya, como digo, un encontronazo entre ellos dos. Así que, venga, vamos allá. Decir que el Steam es actualizado más o menos al atuendo de 2014 cuando regresó. Y el Kau, que he encontrado desde media 98. Y Triple H es el único que lo tiene 92. Así que va a costar un poquito. Como veis, no me lo está poniendo fácil. Aún así le voy ganando más o menos en vida. Pero que no me lo está poniendo fácil, la verdad. Anteriormente he traído otras simulaciones de Fastlane 2015. Os recomiendo, si es la primera que veis en mi canal, que os paséis a buscarla. La encontraréis en los últimos vídeos subidos en el canal. Y venga, vamos a centrarlos ya en este combate. Iba a poner a Stephanie McMahon como manager, pero la verdad no está. Así que he puesto a Kane por poner a alguien. Realmente no tendría que haber puesto a nadie, pero mira. No sé sinceramente por qué lo he puesto. Como Kane es uno de los mandados de Triple H, pues ahí está, ¿no? Y no tenía descargado el Kau de ahora. Pero bueno, yo creo que ya está. El Kau de ahora me refiero al sin máscara. Te viene en el juego como personaje oficial el de 2002. Con la antigua máscara. Y este, que es el de los más recientes. Venga. Y Triple H la verdad que tampoco tenía descargado. O sí, no lo sé. Sé que hay un Kau por ahí rondando que sale con camisa y demás. Pero si lucha, no creo que luche con camisa. Por eso he decidido poner este. Y vamos a castigarlo un poco más. Y acabaremos haciéndole un pedigree. Porque si lo hacemos ya, ya sería, no sé, rápido. Ahí haciendo la burla de DX. Ojo. Ojo que como nos confiemos de alargar el combate y demás, Steam puede darle la vuelta, ¿eh? En cuanto pide un movimiento personal y un remate. Esperemos que no sea así. De hecho, voy a intentar que no sea así. Vamos a castigarle un poco las piernas. Si me deja, sí. Venga. Uf, le deté. Vamos a hacer una burla. El asesino cerebral. El rey de reyes. Y ahora es... Pues la verdad... Bueno, me ahorro en palabras. Pero la verdad que Triple H ha pegado un cambio brutal, obviamente. Antes era prácticamente idolatrado por todos. Y ahora la verdad es odiado por todos. Que la cosa cambia mucho, ¿eh? Venga, levanta. Spinbuster. Y vamos a acabar. Se me encarga la energía. Con un pedigree. Espero que no me lo invierta. No. Venga, ahí está. ¡Pum! Vamos a intentar hacer el power pin cargado. Triple H está bastante tocado. Vamos a ver si lo hacéis del suelo. Hazlo. Se ha quedado bugueado y no lo ha hecho. Así que va a ser un pin normal. Uno. Dos. ¡Oh! Se zafa. Voy a castigarle con un par de golpes. Y ahora desde el propio suelo. A ver si me sale. Ahí está. El siguiente pedigree. Ahí está. Tampoco lo reversa. Lo coloca Triple H. Y contra el suelo. Para la repetición. Dudo mucho que ahora se escape. Así que vamos a hacerle el power pin. Ahí está. Lo quitamos de la zona de las cuerdas. Uno. Dos. Y tres. Victoria para Triple H. Acompañado de Kane. Y bueno. Veremos a ver cómo acaba este encuentro entre Steam y Triple H. El fin de semana de Fastlane 2015. Así que bueno. Yo me despido chicos. Si es la primera vez que visitáis el canal. Suscribiros. Para ver más contenido. Y si ya sois suscriptores. O queréis dejar un comentario positivo o negativo del vídeo. O una ayuda para el canal. Sería también un like. Y nada más chicos. Me despido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos. Y hasta la próxima.